¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes acá abajo en la descripción. El día de hoy les traigo un vídeo bastante importante para todos aquellos que quieren mejorar en sus ataques así que este vídeo es importante que lo compartan con sus compañeros de equipo, con compañeros del clan para que vayan mejorando y no cometan estos errores básicamente voy a señalar errores puntuales que se cometen en los ataques ¿vale? esto es con la idea de que mejoren, que ya no lo sigan cometiendo ¿ok? Todo empieza en el clan de suscriptores que hemos abierto hace unos días, aquí está el tag para en cuanto haya espacio pueden mandar solicitudes, es un clan abierto para todos los niveles de ayuntamiento y de hecho la mayoría son ayuntamientos bajos ¿vale? Y mucha gente me he dado cuenta que no sabe, pues bueno tal cual, no sabe atacar en guerra, no sabe elegir un buen ejército contra ballestas en modo tierra o tierra aire, infernales en múltiple, infernales en único, no saben decidir. Entonces el objetivo de hacer ese tipo de vídeos donde yo muestro los errores, los señalo, es que no los sigan cometiendo, que mejoren, en ningún momento estamos evidenciando a nadie, criticando a nadie en lo absoluto, no lo tomen a mal así que no voy a censurar nicks, vale, ni de atacantes ni de defensores porque el objetivo es que mejoren, que no se sigan cometiendo estos errores ¿vale chicos? Así que aclarando este punto vamos a comenzar. Ha sido en la liga que he seleccionado algunos ataques, algunos face de una estrella y bueno, quiero ir señalando, bueno, mostrando las reps y señalando los errores puntuales como les estoy comentando. Este vídeo créanme que para toda la gente que quiere mejorar, que quiere aprender, que tiene esa intención, les va a ayudar bastante, así que bueno, esa es la idea. A ver, por aquí, creo que es la aldea número 12, ahí está. Vamos a comenzar. En este ataque, bueno, es un ataque con mixto de TH11 contra una buena aldeita, normal, vale, es una aldea con TH11 al máximo, creo, el defensor, ¿ok? Este, bueno, un mixto. Aquí en este ataque, error puntual, una mala utilización del cuartel y del rey bárbaro, ¿vale? El objetivo en el mixto, vamos a meternos exactamente, bueno, sobre todo del cuartel de asedio y en el mixto principalmente, el objetivo del cuartel de asedio es hacer funnel por un lateral, limpiar el cuartel, despliegue una peca y unos magos, esos van a limpiar por un borde. Entonces, ese es el objetivo, que tu resto de, bueno, el mixto en este caso, o resto de tropas, no se te vayan por ese lateral, por ese borde, porque la peca y los magos ya limpiaron. Recordad, pues, esa zona, ese es el objetivo de llevar un cuartel de asedio, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos que la idea de este, bueno, de Javier es entrar por el águila de artillería, se va a topar con una infernal de modo único, para eso lleva dos hielos, los cuales los utiliza en buen momento, perfecto, no hay ningún problema, buena decisión, buena elección de llevar congelaciones, claramente, porque tu cuingos se va a enfrentar a una infernal de modo único. Venga, vale, la idea de la caminata es quitarse el águila, bueno, el castillo obviamente es infernal que está de paso, y bueno, posteriormente lanzar un mixto. A ver, un cuartel por aquí, donde lo ha lanzado justo a las ocho, no tiene sentido, en lo absoluto. A ver, si va a atacar por esta zona, lo mejor, lo ideal es que hubiera lanzado, vale, ya sea rey o cuartel, o ambos, aquí al campamento de las nueve, ¿vale? Que se vaya intentando que el rey y la peca se vayan por el borde hacia las doce, ¿ok? Limpiando todo ese borde. Y posteriormente lanzar un mixto aquí donde ha lanzado su cuartel, así todo va, bueno, se va hacia el centro, hacia la reina enemiga, y por la otra zona ya ese lateral está limpiado con la peca, los magos y el rey, ¿vale? Eso sería lo ideal. Pero bueno, vemos que aquí Javier no lo hace así, lanza ese cuartel ahí con el rey incluso, nada más para quitar una bombardera y otro edificio, y ya está. Ahora, posteriormente, lanzas un mixto por la zona de las tres. A ver, es un passing súper amplio, no está la limpieza, no hay nada que haya lanzado por, bueno, tipo una, dos, como para que por cuatro, tres, este, el mixto vaya barriendo bien. La idea del mixto es que vaya compacto barriendo. Y vean ese cuartel. Bueno, aquí, a ver, los montapuercos en un mixto se lleva montapuercos en el cuartel de asedio. Lo ideal es que hay que sincronizar bien los tiempos para que los montapuercos del cuartel se unan al mixto, a tu mixto, ¿vale? A tus mineros montapuercos, ¿verdad? Como les he comentado, es que deben unirse, deben converger, unirse y darle más potencia con los montapuercos de nivel más alto o máximo en todo caso, si es que se puede llevar en su nivel de ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, mala utilización del cuartel. Eso, bueno, ya lo dije, el objetivo de un cuartel es hacer funnel por un borde para que tus tropas no se salgan, no se abran por esa zona. ¿Vale? Ahí está. Bueno, aquí lo podemos ver. Obviamente eso pues termina en fe de una estrella porque, bueno, este mixto ya no lleva nada de fuerza. A ver, vamos a ver por aquí otro ataque. A ver, aldea número 14 es... Aquí la tenemos, este... A ver, es una aldea... A ver, es un TH11 recién subido, defensa de TH9. Bueno, a ver, lleva congelaciones, contra infernal de ese modo único que lo hay. A ver, utilizar... Yo sé que le está haciendo un funnel a su caminata que no quiere arreglar mucho, pero sinceramente, utilizar a un rey para limpiar, despejarle a una reina así de inicio, no le ve tanta utilidad. Incluso puedes ocupar para hacerle funnel y recortar si vas con un mixto, como es tu caso. Con un bebé dragón puedes limpiar por esa zona sin tanto problema, Jackson. Y bueno, a ver, las congelaciones, lleva dos congelaciones porque, a ver, la idea de Jackson es meter una caminata aquí a esta zona, pero se va a enfrentar a una infernal de modo único y le va a salir castillo incluso en su paso. Puede haber esqueletos, puede ser peligroso. Entonces, igual, si vas a hacer dos aperturas de muralla, seis rompemuros, creo que es muy corto. Hay que llevar mínimo unos ocho. Y ahorita le va a pasar factura, lo que les estoy comentando. Bueno, primer punto, no ocupar un rey así. Con un baby dragón lo puede hacer. El eléctrico acá, pues, también no lo veo necesario. Con el cuartel puede despejar esas zonas y va a lanzar el mixto por ahí. Desperdicia mucho espacio ahí con ese eléctrico. Y bueno, a ver, ahí está. No sé para qué limpiar con el eléctrico por ahí, si al final le va a recortar con su bebé dragón por esa zona abajo de la reina. Bueno, ahí está. Tres rompemuros iniciales para hacer una apertura. A ver, hay que lanzarlo en el testeo porque puede haber trampa y adiós. Perfecto, tiene tres más para hacer esa segunda apertura, que es importante porque si no la reina no va a llegar al infernal. Bueno, a ver, aquí fallan los rompemuros. Eran un poquito más arriba para que engancharan hacia ese cañón. Y es que lo que les he comentado, aquí ya no llevar más rompemuros, aquí todo se te frustra. A ver, la rabia, un poquito adelantada, pero bueno, a tiempo está bien. No vamos a juzgar a señalar esa rabia. Está bien, un poquito adelantada, pero aprovechando que la reina diera un pasito más y la agarra ahora sí en buen momento. Aquí hay que congelar ya. Creo que voy a utilizar la habilidad aquí porque la congelación... Vale, ¿dónde están las congelaciones, mi hermano? Podrías congelar águila e infernal para guardarte la habilidad en otro momento y creo que no se te moría el mixto. Bueno, hermano, no se te moría el queen wolf. Aquí, bueno, pues ya se le frustra todo porque ya no tiene habilidad. Bueno, tiene las dos congelaciones que, bueno, a ver, ¿qué pasa? Tarde, súper tarde, súper tarde. Ojito con esas, tanto las rabias en la caminata como las congelaciones contra lo que vienen siendo infernal es el único. Tarde, tardío, tardío. Cuenta 3-4 segundos en cuanto te engancha o en cuanto cargues el rayo gordo, tú congelá rápidamente. Un segundito antes porque si no, adiós. Bueno, a ver, otra mala decisión que hace por aquí Jackson. Lanzar el mixto de esta manera que lo va a hacer. A ver, ya fallaste la caminata, se te va la idea de ir por 3 estrellas por pleno. Intenta salvar 2. 2 son mejor que 1. Entonces, por intentar buscar 3 cuando ya se te frustró la primera fase del ataque, como en este caso el Quingos, una mala decisión después de seguir a nasedad e ir por el pleno cuando ya no puede ser. Bueno, vamos a ver, ok. Aquí lo puede salvar, pero un cuartel... A ver, este cuartel mal desplegado tampoco, eh. ¿A dónde pones un cuartel frente a una torre infernal de modo único? La P.E.K.A. te va a fundir la... Bueno, la infernal de modo único y te va a fundir la P.E.K.A. de una. Aquí, a ver, lo ideal era... Ya no tiene rayo, ok, lo ocupó el inicio, no pasa nada. Despliegas cuartel acá, en esta zona de las 9, limpia todo este borde y lanzas un mixto directamente a la torre de... A la torre de bombarde, a la torre de arquera y creo que los mineros se irán hacia el ayuntamiento, al águila con sanación, rabia, te haces las dos estrellas sin ningún problema incluso hasta pleno podría ser. Pero bueno, esa P.E.K.I., como les he comentado, pues no ha hecho nada, eh. No ha hecho nada. Se pone con la muralla, la infernal de único, si fuera una infernal de múltiple te lo creo todavía, igual así pues no está bien, pero bueno. Bueno, y lanzas un mixto por esta zona de las 2-3. Claramente el mixto, bueno, los mineros, los montapuercos no van a ir al ayuntamiento porque no es ninguna defensa, excepto en TH-12, TH-14, que se convierte en defensa. Pero aquí está súper amplio el passing. Otra cosa, la reina enemiga te va a atraer los mineros y no van a ir al centro. Entonces, como te dije, la idea de meter el mixto aquí directamente a esta bombarde de torre de mago era mucho más confiable y que el azarro puede estar zona de abajo. Vale, así que aquí quiero señalar un punto importante. Usen a su favor el tema del posicionamiento, la colocación de los héroes enemigos, ¿vale? Si tú en un ataque necesitas que tus tropas entren a un compartimento, a una cierta parte y hay un héroe enemigo, bueno, defensivo, que te los puede atraer, usa eso a tu favor. O, bueno, o en contra. Si tú quieres hacer un ataque, pero quieres que tus tropas vayan, obviamente, por ciertas zonas recorriendo, pero ves ahí algún héroe que te puede atraer, te puede jalar tus tropas, depende de qué tropa sea, qué tan distraída sea, y te pueden desviar el ejército, cuidado con eso. Entonces, aquí, por ejemplo, esta idea de... Es un mixto que la idea era que fueran al TH, aquí la reina le jugaba en contra, porque le jala las tropas hacia abajo, hacia las 4 o 5, entonces aquí tienes que ir jugando, bueno, tomando a tu favor o en contra el posicionamiento, la colocación de los héroes enemigos. Un puntito también que quiero señalar aquí con, bueno, a lanzar el mixto y la reina que le jala por ahí todos los mineros. Porque pueden ver, los montapuercos se van al centro, pero nada sirve porque no tiran el ayuntamiento. Y los mineros se van por abajo por la reina. Y bueno, pues, esto... vale. Es fe de una estrella. Cositas allí a señalar que, bueno, tomen en cuenta. A ver, aquí hay otro ataque por aquí, a la aldea número... ¿Por qué es la aldea número 15? Bueno, ataque... a ver, TH10 contra TH11 recién subido. Ojito, es un TH10 machado, o sea, tú la muralla. Y los héroes, creo. Pero bueno, tiene el águila, tiene las nuevas defensas. Creo que es una mala elección de ejército, al ser TH10 contra TH11. Creo que es una mala elección aquí por parte de Zeus. Ya que, a ver, va con Gwingle alum, va aéreo, ok. Pero hay inferrales en múltiple. Las inferrales en múltiple molestan bastante el alum. Hay ballestas tierra-aire. Y si estuvieran en modo tierra, ok, les voy a lanzar un fly más tranquilo. Porque las ballestas no me van a pegar a los globos. Pero no, están en tierra-aire, van a defender. Entonces, no lo sé. Y luego, contra águila, siendo TH10. Creo que es una mala elección de ejército. Otra cosa es la reina se... No sé a dónde quiere llevar la reina arquera. Porque la deja que se vaya hacia las 4. Cuando va a haber en la Lung, la idea... Bueno, la reina enemiga es objetivo eliminar sí o sí. Con el swing, con el cuimo, o con lo que vayas a hacer. Bueno, cuando vas a hacer en la Lung, con el blimpsar, lo que va con lo que vayas a hacer. Pero la reina enemiga, o incluso esqueletos, es complicado en TH10. Tienes que eliminar, a ver, cuimo la Lung, específicamente, con la caminata. Objetivo eliminar, reina enemiga. Este castillo, obviamente, en defensa. Alguien infernal, tal vez, a ser funnel. Creo que una mala elección en cuanto al ejército. Contra esas defensas puntuales que he señalado, ¿vale? Bueno, posteriormente, pues esto va a terminar en fail de una estrella. Porque, bueno, esa reina ahí defensiva le va a pinchar prácticamente todos los globos. A ver, vamos a pasar por aquí a ver... Aquí en la guerra número 3. A ver, aquí otro fail de una estrella en TH12. Ok. Bueno, un ataque muy normal. Ataque con eléctricos en TH12, ¿vale? Uf. Entra, entrando por el lado contrario al ayuntamiento, chicos. Cuando, si vas a atacar, o sea, no está mal. Bien, bien. Pero tienes que sincronizar muy bien y pensar muy bien en la elección de la máquina de serio que vas a llevar. A ver, ok. Está bien aquí esa U, por el lado contrario al ayuntamiento, valiente, perfecto. Pero llevar un Stone Slammer con eléctricos cuando está hasta el otro lado del ayuntamiento es un suicidio. Prácticamente no vas a llegar. Más bien, no vas a llegar. Por lo más que... Bueno, igual la aldea no está tan maxiada. Pero es que los eléctricos se desvían mucho. Aquí lo ideal hubiera sido un dirigible bélico. Lo acompañas muy bien con la habilidad de tu sentinela cuando vaya por el centro aproximadamente. Sincronizas bien los tiempos. Habilidad de sentinela para que ese dirigible en cuanto salga del rango, bueno, sea adelante, pues sea inmune. Si se topa tornado, trampas aéreas de estas negras que te revientan el blimp. Bueno, vaya inmune y así llegues al ayuntamiento con una rabia o alguna congelación. Depende de lo que lleves y qué tanto daño haya alrededor del ayuntamiento. Pues aseguras el ayuntamiento sin mayor problema, ¿vale? Un dirigible. Creo que aquí la idea de llevar a Roja Piedra... No. Excepto si entras directamente al ayuntamiento. Contrala al ayuntamiento. Si tus eléctricos sabes que van a llegar al ayuntamiento, pues sí, con la de Roja Piedra le puedes tanquear un poquito o hacerte una zona o alguna otra máquina, ¿no? Y bueno, pues a ver. Creo que también el tema de los héroes. A ver, mucha gente los utiliza al final para rematar las defensas, pero sinceramente yo... A ver, está bien. Bien, usa el rey por las nueve hacia las seis, recortando. La reina por las doce hacia las tres, recortando las orillas también, los laterales. Vale, los héroes han sido bien lanzados. Pero es que lo que les he comentado. Aquí, sinceramente, con un dirigible bélico, aunque estuviera ese soplador, no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, el dirigible bélico unos segundos antes y aquí con la habilidad de... Bueno, es que ese warden se ha desviado también, tienes que tener cuidado dónde va a ir tu warden, que no se desvíe como acá. Y es que con el soplador en contra era prácticamente imposible, gracias ahí al chico que se ha suscrito al canal y gracias a los que se han suscrito aquí. Ahorita creo que en directo o no sé. Bueno, a ver, como les he comentado, con ese soplador en contra, sin dirigible bélico, era imposible llegar al ayuntamiento por aquí. Pero bueno, una mala elección ahí de máquina, el único detalle que vamos a comentar por aquí. Porque al final los eléctricos son duros y mira que llegan. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Como les he comentado, el objetivo de este tipo de vídeos es que lo vean todos aquellos que van iniciando, aprendiendo a atacar y no se me desanimen, no se me molesten. Sobre todo no se desanimen. Vayan viendo tutoriales, ¿vale? De su nivel de ayuntamiento. No quieran correr antes de caminar, como se dice, atacar con algo muy complicado, ataques muy complejos de profesionales cuando apenas lo han aprendido. Así, todo su tiempo, como todo en la vida. Y bueno, sobre todo no se desanimen y bueno, acepten críticas o recomendaciones, como quieran llamarle, ¿vale? Y bueno, así se aprende, créanme. Yo no soy ni para nada un buen atacante plenero ni nada, pero cosillas básicas me las he ido aprendiendo y bueno, puedo ayudarles en ello. Así que compartir el vídeo, chicos, con compañeros, amigos de clan. Esto les puede ayudar, esto me sirve, dice el meme. Así que venga, información que cura. Chao, nos vemos hasta la próxima. Adiós.